¿Por qué? ¡Para la gig! ¡Para la gig! ¡Para la gig! ¡De la gana! ¡Joohoo! Miren ¡Ay está ahí! Con mi lido gig, Un pequeño gig ya llegue como estan amigos saludos bendiciones para todos a ver si me escuchan porque el aire esta soplando muy duro 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 y en serio es maya esto es las manos del río y están bien rojas y no se me quita la maña y me se quitará estamos por aquí en Alabama ay me brinco el agua en el lago a ver si me escuchan me oyes bueno le voy a echar payasito voy payasito porque alla esta el puente pero voy a pescar del otro del otro lado del puente de la piedad Michoacan mi viaje ah no esta es una cancion a un payasito ya venimos llegando al puente amigos asi que tengo que bajarle no puedo ir recio aqui en los puentes normalmente ahi dicen no way son eso quiere decir no como nosotros los mexicanos decimos no way no 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 es no way osea que no olas no olas no way son no vayan a pensar que es no way hijo no no way son osea que son nada de no olas a ver si le entienden eh porque yo no le entendí nada pero bueno que voy a hacer alla hay gente miren alla hay gente pescando y payasito hay otra gente pescando entonces yo voy a pescar mas payasito mas payasito payasito a ver si encontramos algo no se despeguen de su televisor denos un like compartan gracias por el apoyo híjole que frio hace en serio pero en seriecito va y vamonos de pesca pues ahi puedo agarrar unos bases aqui amigos ya que yo tengo la fiebre del base les voy a enseñar con que voy a pescar ok tengo un pequeñito pequeñito jig vean ok es con lo que voy a estar pescando ahorita aqui en la orilla vamos a ver si puedo capturar algo si no vamos a tirar unas crankbaits o a ver con que podemos agarrar algo traigo dos colores diferentes vamos a ver cual es el que quieren traigo uno amigo esta bueno esta buenisimo este ya mas o menos unas dos libritas una chulada esta frisimo no vayan a pensar que ando de ninja eh ya ahi esta amigos esta bien frio vamos a vamos a mandarlo para el agua es un buen clavado ahorita les muestro donde estoy pescando vamos a quitar esto si no los niños se van a espantar los que ven mi canal van a decir tío milo y así son ninja pero es mejor hacerse ninja y no niña solo memelas es una niñota con milo el gordito vamos a seguir pescando normalmente amigos ocupo un jeep a ver si me escuchan ocupo un jeep más grande ok normalmente hoy ando ocupando un pequeñito es un striking ok que no es 1-8 1-8 y le puse un twintel group de Yamamoto Yamamoto yanda moto ahí esta o anda en moto como se llame ah que frio hace así que lo que hago amigo yo no me lanzo para allá para la orilla hago lances y el viento está pegando para allá ok les muestro la orilla ahí es donde estoy pescando el viento pega para allá y hay corriente la corriente también va para allá yo tengo el bote aquí en spotland con la ancla automática y hago lances y dejo que mi jeep vaya nadando y le voy dando tironcitos despacito miren pero mi dedo siempre queda ahí mi dedo siempre está ahí para sentir la mordida traigo también una crank bay ahorita la voy a tirar traigo esta rapala ahí está miren la voy a tirar también para allá pero esta no la vengo esta solamente se lanza ok las dándose y recogiendo que venga nadando esta si es una rapala ok porque es de la marca rapala todos he escuchado que muchos le dicen a cualquier tipo de crank bay o paletón o curricán como se llame le dicen rapala ok rapala es la marca esta si es rapala vemos uno bueno traigo uno bueno amigos nomas que esta cosa no se puede quedar parada la cosa no se puede quedar parada ahí está amigos está muy difícil para tener está soplando bien duro el aire ok este si está bueno este está más grandote ya casi le pega las tres libras ay me caí voy a liberarlo está soplando el viento muy duro a lo mejor no me escuchan muy bien está pegando bien duro vean está pegando bien duro allá a la orilla entonces yo vengo casteando para allá toda esa orilla ahí lo agarre ahorita pero el detalle que traigo esta este pedestal o la tía esta la tía recuerdan y el detalle es que se cae se cae se cae no puedo estar grabando tengo una gopro que hoy tengo gopros pero no me traje chips mister gordo don gordo 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 se te olvidó limpiarme los vean tienen videos que ya no ocupo voy a seguir pescando a ver si puedo capturar otro ya llevo tres en un ratito está buena la mordida está buena nomás que las condiciones el viento no me ayuda mucho para grabar ok me traje también ese sillón ese no va ahí normalmente se vaya atrás el otro lo dejé allá en la troca se me olvidó para ir pescando parado pero bueno voy a seguir pescando ya se cayó otra vez ya se cayó otra vez ahí está otro más para el caballero está buena la pesca pero el aire está muy muy duro la verdad voy a dejarlo que se vaya ahí está mis amigos ahí les dejé un pequeño video espero y les haya gustado andamos por aquí en Gunnersville Alabama ya en pues bueno vamos a ver cuando subimos este video hoy es día lunes mañana martes el miércoles comienza el torneo del Toyota Series ando súper cansado de verdad ya es 8 ahorita bueno son las 8 de la noche la tía la señora tía va a hacer unas tostaditas para cenar e irnos a dormir miren es lo que tengo atado para ir a pescar día de mañana con esto es lo que está produciendo las mordidas ahí ya me agarré el dedulce eso y pues quien no conoce el Air Rig el Alabama Rig como lo conozcan ustedes este la sombrilla como lo conozcan y pues tengo amarrado por aquí un Jeep también ok ahí está miren tengo un Jeep y aquí tengo una Swim Bay es una de las cosas que voy a estar haciendo y aquí tengo un Jeep vibrador o una Char Bay ahí está miren este es de una half ounce media onza una Jack Hammer de los Siemens con un carrete aquí que me parece que recoge este se me hace que recoge de 6 a 4 este recoge 7 a 5 es un Luz ok son marca Luz este también es un Luz este me recoge como 7 a 5 y pues bueno es todo lo que andamos haciendo aquí tengo un Wacky un Wacky un Senco ok con una caña muy muy flágil de la punta para los que me preguntan Tio Milo si pueden tirar el Wacky ok con la caña con una Baycaster con una Baycaster miren si se puede pero necesitan yo traigo una línea aquí de 14 libras ok ahí está es una línea de 14 libras este es un carrete que recoge lento este recoge 6.3 porque no quiero forzar pero el detalle está que la punta de esta caña ok fragilita fragilita ok esta se dobla mucho tiene mucha miren ok se dobla mucho es muy frágil ok es muy frágil entonces puedo pelear un pez con esa línea de 14 libras porque si a esa le meto yo quiero tirar el Wacky y este y le meto una de 20 libras como que no entre más delgada la línea más corta el agua ok le agarra más profundidad porque no le meto peso al Wacky anda así sin peso entonces a mí me gusta ocupar esa Baycaster normalmente también una trenzada pero con una spinning ahí la tengo también pero no la voy no la estoy ocupando esa la estoy ocupando para pescar de Mickey un pequeño pescadito lo bajo cuando estoy viendo los peces cuando no muerden el Alabama Rick es cuando les tiro el Wacky por ahí les voy a dejar el video primero Dios a ver si tal vez voy a ponerme la GoPro aquí en la cabeza para que puedan ver los lances las capturas y tal vez pongo la otra GoPro aquí atrás compré un como se puede decir como un es como un tubo que se le pone la GoPro arriba y ese va conectado al bote ok se va conectado a la Phoenix y ese va a estar grabando todo el día y gordito que le eché cabeza para editar muchas gracias vamos a comer una tostadita nos vamos a dormir porque mañana le pesca nuevamente que Dios me los bendiga gracias por estar con nosotros en su canal pescando conmigo hoy no se trató de crappy ni de guaybas hoy se trató de lo que más me apasiona la pesca de base pesca deportiva no se comen los bases catch and release lo que es derecho no expando que viva el Dios único y verdadero que viva Cristo Rey saludos para todos amiguitos viva Cristo Rey ahí la vemos era payasito ahí la vemos la vemos la vemos la vemos la vemos Gracias por ver el video.